No hubo heridos afortunadamente en este incendio que ocurrió en el edificio Libertador. Así es, comenzó en uno de sus subsuelos, trabajaron los bomberos. ¿Nos podía contar, señor, qué pasó? Un incendio arriba parece que hubo. ¿Dicen que fue un ascensor? No sé, no tengo idea, la verdad que no. ¿Trabaja en qué lugar? En el sexto piso. ¿Y fue evacuado? Sí. Estamos trabajando en la coordinación de salud, en el cuarto piso. Por eso empezamos a escuchar las sirenas, los bomberos. Nos empezamos a llamar a ver qué pasaba, hasta que en un momento determinado se cortó la luz en todo el edificio. Estamos sin luz, estamos... Y se empezó a sentir algún humo, pero la verdad es que poco. Y la gente empezó a salir a los pasillos y bueno, tratamos de calmar, de bajar. Se está bajando ordenadamente, se está evacuando la totalidad del edificio. La evacuación es total, ¿no? Sí, la evacuación es total, yo creo que además hay mucha tranquilidad. Quiero llevar tranquilidad a todas las familias que trabajan acá en el Ministerio de Defensa. Hay muchísimas personas, son miles que trabajan acá. Así que están bajando todos tranquilamente por las escaleras. Las escaleras no están inundadas de humo. Como vemos, son los pisos superiores los que están afectados. Y aparentemente tenemos más humo que llama. Parece que no hay llama, explotaron los tableros. Esto es lo que nos han informado. Por ahora no tenemos víctimas. Nos hemos apostado, están alertas a los hospitales. Hay mucho humo, como ustedes ven. Del otro lado hay más humo todavía, porque lo hemos visto con la cámara de la Central 107. Por suerte ahora no tenemos ninguna víctima en el lugar. Pero bueno, vamos a ver si todo el edificio creo que ha sido evacuado. ¿Nadie ha sufrido principios de asfixia? Nadie ha sufrido principios de asfixia. Ahora no han visto a ningún paciente. Del origen y del lugar, perdón. No, no, no. La verdad que no. No les podría decir. Eso tienen que preguntarse los bomberos. Doctor, se han evacuado todo el edificio y no hay hasta el momento ningún herido. Hasta ahora no hay ningún herido. Y eso fue confirmado. Afortunadamente no hubo heridos. Gracias.